buenos días amigos reciba un saludo desde valencia españa les quiero mostrar estos retratos están pintados de acrílico son pequeños de 20 x 20 centímetros son nueve retratos y 11 personas me los ha pedido adrián este joven tan simpático para regalarlos a su familia en navidad tenemos aquí la novia de adrián a la madre al padre a su hermana al hermano a los suegros a la hermana de la novia y su pareja y la abuela todos muy simpáticos por cierto una linda familia espero les guste ya saben pueden encontrarme en mi página de facebook retratos de hechos a mano a lápiz y pastel un saludo a todos y feliz navidad y muchísimas bendiciones un abrazo